Mi perro Chocolo. Apoyando a niños y niñas después de una emergencia. ¡Qué desastre! Chocolo, ¿qué sucede? Nada. ¿Qué haces ahí? Nada. ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿Miedo yo? Jamás. Soy un perro guardián que no le teme a... Nada. Chocolo, es normal sentir miedo o tristeza después de vivir una catástrofe. Lo importante es no quedarse con ellos aquí, dentro. Ah, por eso tengo un nudo en mi pancita. Saca afuera lo que sientes, con confianza. Lo intentaré. A ver... Me da vergüenza que sepan que... ¡Tengo miedo! ¡A que esto pase otra vez! A mí también me pasa que... ¡Tengo nervios! Al ver que todo está en el suelo. Y yo tengo penita porque mi casita se rompió. Y yo tengo rabia porque el jardín está cerrado. Ahora me siento mucho mejor. ¡Qué bien, Chocolo! Quiero decir algo más. ¡Qué cosa! ¡Ayudemos a Renato a arreglar su casita! ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!